A las 8 y 58 de la noche de ayer se comenzó a estremecer la tierra. Un sismo de 6.1 grados en la escala de Richter sacudió a gran parte de los habitantes del departamento que a esa hora se disponían a dormir. Yo sí estaba caminando y las cosas se movían, pero me parecía increíble que estuviera pasando eso. Y el televisor se movía de un lado a lado y ahí fue como cuando ya empezamos, yo iba en un quinto y empezamos a evacuar el edificio. Desde ese momento las autoridades han reportado más de 30 réplicas, cuatro de ellas con una intensidad mayor a los 4 grados en la escala de Richter.